Bienvenidos a esta sección en donde estaremos comentándoles algunos estrenos de Netflix y los de cartelera del mes de noviembre 2017 Porque hablas así como un robot No sé Para noviembre se viene una serie esperadísima para todos los fans de Marvel Uy Toda esta saga de Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Defenders Se complementa con el estreno de la temporada 1 de The Punisher No, se va a poner buenísimo, aparte Frank Castle me cae re bien Y también se estará estrenando la tercera temporada de Doce Monos Una serie que está basada en la película Doce Monos con Bruce Willis y Brad Pitt La película, no la sé La película, no la sé Bueno, como ustedes saben, ahorita en cines se pueden encontrar con la tercera entrega de la serie de Thor Que lleva por nombre Ragnarok, dirigida por Taika Waititi Y no se la pierdan porque Ya un día de estos hablaremos de Taika Waititi aquí en Rollo de 35 y van a ver Hombre, qué directorazo Esta es aquel Thor va con Chris Hemsworth Hulk con Mark Ruffalo Hulk con Mark Ruffalo Loki va con Tom Hiddleston Y como Gela Hombre Una Actrizaza Del universo Cate Blanchett Cate Blanchett Te amo Cate Blanchett No, Cate Blanchett La mujer del mundo Elfa Diosa de la muerte ¿Qué más quiere uno? ¿Qué más espera de uno? Pues siguiendo con esta línea de superhéroes El 17 de noviembre En algunos cines Se estará estrenando De Justice League Por el momento Según Cinépolis No va a estrenar esta película ¿Cinépolis o Cinemex? Cinépolis ¿Qué escándalo? ¡Scándalo! ¿Por qué? Porque no hay trato con la distribuidora O algo así Un rollo de estos Como lo que pasó con Cinemex Y Escuadrón Suicida Así de intensas están las cosas ¡Uy! ¡Uy! ¡Deténgan a los ñoños! Están apoderando del cine Aparte de sus recámaras Y las tiendas de cómics Bueno, esta película Con Ben Affleck Galgador Jason Moma Y los otros Y Flash Y Cyborg También se estrena Una película mexicana de terror Que se llama Vuelven En la cual no tengo idea De los temas Pero ¿sabes qué? Ahorita muchas películas mexicanas Han sido de terror O sea, los estrenos mexicanos Hay como un boom, ¿no? Las películas de terror mexicano ¿Quién sabe por qué? ¿Ustedes saben por qué? Escríbanos en el comentario ¿Ustedes han escrito Una de esas películas? ¿Nos pueden explicar? ¿Podría venir? ¿Quieren venir? Si quieren venir a hablar De su película Está poca madre Eh... ¡Vuelvan! Vayan, vengan Y luego vuelven Eh... Ya estará en carteleras A lo mejor La película Feliz día de tu muerte Que es este guión En donde se repite El día del personaje O protagonista Y cada rato Se está muriendo Entonces debe de descubrir Al asesino Y pues se ven un poco interesantes Aquí ¡Órale! Tienes idea ¡Llévenos! A mí, ¿sabes qué? Esas películas Me dan mucha risa Porque ya empieza El protagonista O el personaje Hasta topar la muerte Como una pendejada Y hay muertes Luego muy estupides Y digo ¡Ay, qué pendejo! Y me río Yo vi la de Al filo del mañana Con Tom Cruise Que es esta misma onda En donde se repite Su día a día Y si hay muertes Así bien estúpidas Y Tom Cruise Actuando como tonto Así Bueno Me da risa Pues una razón más Para ir al cine Es esta película Que se llama Una razón más para vivir Que no tengo idea Tampoco de qué se trata Con Andrew Garfield Es una historia Conmovedora Que nunca hay que estudiar Para mí ¡Qué padre! Le dices al actor Y se acuerda De todo así También se estará Estrenando en este mes Un asesinato En el Expres Oriente ¡Uy! No manches Basada en la novela De Agatha Christie ¡Uy! Con Michelle Pfeiffer Y Johnny Depp No sé cómo vaya a estar Pero ¿En qué acabará? ¡Híjole! No sé ¿Qué está cabrón? ¿Quién será Poirot? ¿Quién es Poirot? Johnny Depp Otra de las películas Que podemos encontrar En cartelera Es una Creo que no sé Si sea la última Pero ya por favor Denos Denos Alguien Respiro Denos No Closure Denos Closure Una nueva entrega De la serie de Saw Que ahora se llama Jigsaw Porque creo que es la precuela De cómo se creó el muñequito ¿Quién sabe? ¿Usted sabe de qué estoy hablando? Si sabe de qué estoy hablando Seguro le va a encantar Esta película También va a estar En este mes Estrenándose la película Jeepers Creepers Esta es la tercera entrega De un demonio Que sale cada 23 años Y mata durante 23 días Y bueno Y las películas salen Cada 25 años también Porque O sea La primera fue como en el 2000 ¿No? Yo la segunda La vi en la primaria ¿La primera? La primera Jeepers Creepers La primera Y la tercera Es del 2017 O sea Hello Porque continuidad También una de las películas Que se esperan Esta temporada Es Subarbicon Dirigida por George Clooney Y escrita por los hermanos Cohen Protagonizada por Muchingo Madral De actores Que seguro les interesa Matt Damon Julian Julian Oscar Isaac Ah bueno El papá de Terry Rock from the Sun Una negrita Que es muy buena onda No bueno Si ustedes son de George Clooney O de los hermanos Cohen Córrale Córrale al cine Pues esperemos que este video Les haya gustado Y servido Coméntenos En la caja de comentarios Cual película ya vieron Si les gustó ¿Qué película quieren que veamos? O nos recomiendan Síganos en nuestras redes sociales Los miércoles ya saben Subimos video de nuevas películas Y nos estaremos viendo Muy pronto La próxima semana En este canal A la misma hora Bye